Conoce como Larry Covey, soy poeta, escritor y cantante. Ahora voy a recitar mi poesía Atrapasueños. Escribiendo en la oscuridad, guiándome por un sueño. Ver lo que soñé quedó en una neblina de recuerdos. Él tiene razón, es seguro descifrarlo y llegar a mi vista, cobrando sentido. Y me mostró lo que iba a ocurrir. No tiene lógica. ¿Pero quién puede descifrar un secreto? Ella no terminó de decirle todo lo que quería decir. Sentir. Yo te volveré a encontrar, cuando ya no puedas salvarte. Cristalino. Aún no puedo recordar. Ese sentir de hielo tibio. Esa conmoción delirio. Ella no necesitaba nada más. El momento llegó. Cambiar. Un día despertó. Recordando todo lo que soñó. Por tantos años, te recordará, con cada palabra que pudo oír. A una estrella de un firmamento, cuando todo cobra significado. El color de ese lugar, esa sensación, ese sentir. Ahora empiece a entender el porqué de las cosas. Termina con lo que empezó, escribiendo en la oscuridad, guiado por un sueño. Yo te volveré a encontrar, cuando ya no puedas salvarte. Un alma salvaje, tienes a probar, en donde te refugias, donde el reloj no cuenta. Pasajes a lo desconocido, muchos espejos en la oscuridad. Una diminuta luz que proviene de aquella entrada. Donde el alma flota, el aire cristalino, pequeños destellos. ¿De dónde proviene esa voz? El mañana me dirá tu respuesta. Gracias.